Bueno chicos, y seguimos en este vídeo, esta es la parte 2, que este vídeo lo hago por si alguna vez os paso para ayudaros porque yo quiero a todos mis suscriptores, bueno seguimos, si veis que tenéis papeles y os quedan pocos, no cojáis de vez en cuando, aprovechad un papel, vale, veis que está muy mojado, lo mojáis hasta el fondo, hasta que se derrita, vale, por ejemplo, mirad, un ejemplo, lo mojamos un montón, dejamos un poquito, mirad, veis que estos son muy mojados, pero aquí lo que estoy tocando no está mojado, imaginad que tenéis todo esto manchado, os limpiáis, y cuando veáis que esté súper súper mojado, un momento, un momento, cuando veáis que está súper súper mojado, que ya no hace nada, es cuando ya no hace nada, ya está así, se queda así súper mojado, pues lo diráis, vale, un segundo, si tenéis cartón, aprovechadlo, el cartón lo podría, si veis que tenéis toallas, secaros, si os mojáis con algo, vale, si veis que tenéis guantes, ponéoslo, porque los guantes pueden servir para mucho, y lo último, pero no menos importante, si veis algo afilado, algo que pueda forjar, por ejemplo, por ejemplo, esto, pues intentad forjar esto, intentad forjarlo, para poder abrir la puerta y escaparlo, pues nada chicos, pues nada chicos, solo era esto, y adiós.